qué tal amigos yo soy el chaca bueno amigos en este vídeo les voy a enseñar cómo se consigue el personaje adler de hecho me parece que ya se acabó la beta aquí pueden ver que nos llega el email este este correo podemos ver aquí esta imagen acerca de adler podemos ver todo esto y nos dan el código para canjearlo aquí dice juega como adler aquí tienen el código de hecho ya está canjeado así que no lo pueden este volver a poner solamente se utiliza una vez y es un código único para cada quien aquí podemos ver este mensaje que te llega este email que te llega tu bandeja es por parte del juego ya cuando terminan la beta le quiero agradecer a mi amigo fernan 117 porque él fue el que el que jugó con mi cuenta la beta de cold war y ya me mandaron a mí el código aquí tienen el código amigos esta es la forma en la que se consigue y bueno ya estando en la página donde pones el código es lo que tienen que poner aquí el código y encima ponen la uid de su perfil ya ponen verificación esta página tiene truco a veces se traba bastante este código de 6199 no les va a servir ya cuando te funciona el código te aparece esto te aparece tu nombre no solamente le das en confirmar aparece tu vídeo y sería ya básicamente todo solamente dar confirmar aquí le di confirmar pero la página vez se peta mucho se traba bastante como les digo tienen que estar cambiando los códigos de verificación para que les puedan este hacer válido su código de adler si no se les va a trabar bastante duré como una hora aquí duré bastante hasta que no me lo quisieron dar y bueno ya la última lo pude conseguir amigos pero como les digo esta página se traba muchísimo se traba muchísimo así que bueno tengan un poco de paciencia y ya llegando al juego mis queridos amigos esto es lo que pasa te llega el mensajito aquí a la bandeja yo estaba feliz contento iba a ir por mi personaje adler así que vamos a los mensajitos para checarlo aquí pueden ver que te llegan los mensajes dice recompensas del código promocional y podemos ver la imagen del personaje ahí es un personaje épico de hecho vamos a checarlo aquí lo vamos a canjear y vean este momento es único pero esto ya es otro nivel esto es la hostia este momento es inolvidable me impresiona bastante amigos cómo se ve este personaje en el juego como que tiene más polígonos que los demás personajes no sé por qué se ve tan bien parece un personaje de la ps4 en serio se ve bastante bien este personaje está muy detallado sobre todo la chaqueta ven esa como tiene esa luminosidad en la chaqueta o sea se ve impresionante en serio yo creo que es el personaje que mejor se ve en el juego vamos a ponerlo aquí para que ustedes ya lo vean y despedirme del vídeo aquí lo pueden ver el personaje adler un personaje muy muy cotizado en estos días así que bueno amigos viene siendo todo espero que les haya gustado el vídeo aquí tiene este personaje suscríbanse al canal esta fue la forma que lo conseguí gracias a fernan y nos estamos viendo en un siguiente vídeo suscríbanse denle like y compartan el vídeo adiós bye chao